La jayba te va a morder, te va a morder La jayba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jayba te va a morder Si te voy en la jayma Papi que te lo casas en el porque la jayba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jayba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jayba te va a morder Si te vayas en el mar No tienes que te lo cansan bien porque la jaipa te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaipa te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaipa 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 te va a morder Si te vayas en el mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arribiérrate! ¡Aquí, así, así, así! ¡Aquí, así, así! ¡Aquí, así, así! ¡Échame la pata! ¡Échame! ¡Échame la pata! ¡Échame la pata! ¡Échame la pata! ¡Échame la pata! ¡F deficits! ¡Échame la pata! ¡Échame la pata! ¡Tú estás transformando! ¡Gracias! Se abrieron las puertas del infierno Y el diablo dice, pásale pa' adentro ¿Y ahora qué tal toda mi gente? Ahora los invito a bailar a todos el toca-toca Vamos a bailar el toca-toca Si tú me tocas, yo te toco, si yo te toco Si tú me tocas, yo te toco, si yo te toco ¡Oye Jairo! ¡Báilale Jairo! ¡Baya!